Hola, ¿qué tal amigos del canal 52CBX? Ha llegado el momento de la verdad, un momento crucial definitivo de la lucha libre mexicana, lucha de campeonato, pero antes la belleza de Eli. Bienvenida Eli. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Definitivamente. Cuando hables así me pones chinito, chinito, ¿eh? ¿De verdad? Bueno, pues señoras y señores, los campeones nacionales de tercios en su gran oportunidad de ser doble campeones, porque tenemos este compromiso donde aparece psicosis, cráneo y Mr. Águila. Hoy tienen la gran oportunidad frente a los campeones mundiales de tercios. Hoy pueden hacerse dueños de esos sitios. Enfrente están Marco Corleone, Rush y Máximo. ¿Tú, Eli, a quién le vas? ¿A los rudos o a los técnicos? Bueno, definitivamente es un campeonato que está increíble y yo le voy a los rudos, realmente. ¿Es ruda? Sí, yo soy ruda y están peleando como nunca, entonces yo creo que van a ganar. Sí, los rudos. Así que todo listo, amigos asesorados, amigos de Canal 52, para que usted disfrute de este... Oye, Miguel, Miguel, Miguel. ¿Qué pasó? A ver, es verdad, quiero que me digas la verdad el día de hoy. Sí. Es verdad que estás solito y que dejas la puerta abierta de tu casa. Sí, estoy solito, a ver quién entra. Ándale pues, pues pasa la dirección, Miguelito. Bueno, pues señoras y señores, todo listo. Vámonos a esta lucha. Te pones de placer. Y continuamos con la primera caída. Bien, señoras y señores, veo a usted aquí cuatro bellas. Se presentan para todos ustedes horas edécares del Consejo Mundial de Lucha Libre. Aquí iniciamos ahora sí, amigos. Bellos cinturones del Consejo Mundial de Lucha Libre. Miseráguila frente a Bus. Dos calicienses frente a frente. El martillo que está aplicando ya el científico. En cuanto a mando se refiere porque la actitud es un rufián 100%. Busca las piernas. Se arrastra ya Miseráguila con ese rostro maquillado como un demonio. Y ahí está Miseráguila. Por haber entregado la patada seca que está conectando luz ahora. El tigre hispano Miguelinares y Rodríguez. El primer micrófono funge como manda más en este match. Gracias, Juan Carlos Castellanos. Bueno, pues el tigre hispano hoy como referee de lujo. Muy bien este tigre hispano. Están llorando esta batalla super estelar para todos ustedes. Cuando tenemos aquí el duelo de Miseráguila y Rus. Sus primeras acciones. Ahí tenía usted un demonio. Y este también no es un anjerito. Es un demonio este Rus. Luchador de temperamento fuerte. Dos calicienses aquí frente a frente. El hombre de los chinitos este Rus. Castigando la pierna izquierda de Miseráguila. Y va por él. Vamos a ver la lucha desarrollándose aquí en este terrero. Arras de lona. Intento de toque de espaldas. Ahí está haciendo el conteo el tigre hispano. Y luego hace el movimiento perfectamente. Girándose Víster Águila. Para llevarse a Rus. Duelo parejo. Duelo difícil. Complicado. Lo saben Marco Corleone y Máximo. Y ahí la mirada amenazante de Víster Águila. Que prefiere hacer el relevo. Y va a aparecer Máximo. Máximo. Y Psicosis ni qué decirlo. Ya también con mucha lona recorrida. Hoy fungiendo como capitán. Es un hombre que desde que empezaba esta función ya estaba desafiando a Rush. En una confrontación directa. En un duelo ya frente a frente. Empieza en el llaveo contra llaveo. El hijo de Super Porky. Brazo de plata haciendo bien las cosas. Ante el poblano Psicosis. Hecho luchador en Tijuana. Ahí ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Pero ya en el Consejo Mundial de Lucha Libre también demostrando gran categoría. No en balde. Es campeón de México. Campeón nacional de tercias. Llegó como invasor. Sin embargo. Se ha sentado ya en el Consejo Mundial. Psicosis. Muchos años de experiencia. La gente de tercera fila. Así ve. Lo que sucede en este escenario. Desensogado histórico. En la arena México. Apretando con fortaleza. La barbilla ahora de Máximo. El capitán es Psicosis. Cráneo esperando. Cráneo que ha regresado por sus fueros. Y luce mejor que era antaño. Más entregado Cráneo. Pero aquí está la acción entre Máximo. Los castigos tremendos. Lo viscosos. Y dolorosos que aplica. La muñeca derecha. Castigando el radio. El cúbito. Desde que es Psicosis. Otra vez. Ahí ve usted. Tendrá que buscar la salida ya el rufián. El poblano. Manny Cure que está haciendo ahora. Ahí está Máximo. El tiro hispano simplemente. Darle un aviso. Invitando a Máximo que no repita eso. Pero Máximo hace lo suyo. Gran luchador mexicano. Máximo exótico. La cadena Davis y muchos más. De río japonés. ¿Qué hace? Eso luce muy parejo ahora. Miguel Hinares. Como el adorable Rubí. El divino Roy. Por supuesto. Tío y sobrino. Luisado Ruiz. Así es. Y bueno pues aquí la chica. Y el caballero presentes. Y observando y viendo. Ahí detenidamente lo que sucede en este cuadrilátero. El caballero se fue viendo. Y el chico Lai. Este luchador. Ya lo decían. Diferente. Diferente. Máximo. Y ahí está Marco Corleone. Que lo que sea las damas. Se da su tiempo para bailar. Pero cuidado porque. Pues me parece que no se puede dar esos lujos. El compromiso es complicado. Y ahí está Cráneo. Con esa máscara bonita de Cráneo. Se equivoca Vister Águila. Golpea a su propio compañero. Y ahí hace el movimiento. De su play. Y luego el centón. De río. Y vuela Marco Corleone. Sobre Cráneo. Surcando el espacio. Y ganando esta primera caída. En esta primera caída. Señoras y señores. Los campeones mundiales. Vean a la bella. Cómo se saborea la presencia. De Marco Corleone. ¿Tú también te saboreas? Sí, mira. Sí, bueno. Los campeones mundiales de tercias. Del Consejo Mundial de Lucha Libre. Con todo. Y el pilón. El que bonito. Se lleva en la primera caída. Venciendo a los campeones de México. Eso es para Miguel Linares. Sí. Esa. Que vaya que si tiene seguidoras. Saludos también para Juan Carlos Castellanos. Y la foto del recuerdo para todos los seguidores del Buffet del Amor. Los campeones de tercias. Así recordamos la historia cercana. Cuadro por cuadro de paisano a paisano. Ahí estaba Rush. Con la furia de un toro. Sobre Mr. Águila. El vuelo de Superman. Con alguien de su peso. Con alguien de su estatura. Cráneo. Con esa imagen. Más ad hoc al personaje. Y aquí está la dama que anuncia la segunda caída de Lucha Superflar para usted. Y ese Rush. Escuchen al público. No son ovaciones. Pero se crece este tipo de pines y diretes. Ahí Rush. Los haciéndose desgastarse fuertemente. Abriendo la epidermis. Los dos galicienses. La cabeza más fuerte ahora. De Rush golpeando fuerte. Ahí sacando las clemas a Mr. Águila. Mr. Águila tiene que regresar al igual que Cráneo. Y por supuesto que Psicosis. El referal pendiente. Aquí están esos bellos e históricos cinturones del Consejo Mundial de Lucha Libre. Impresionante la imagen de Cráneo Miguelito Linares. Es así como inició en el Estado de México con ese personaje. Quizá todavía hay que variar la vestimenta. Bueno, cuando tenemos ahí a Rush. Algo discute ahí con el tigre hispano. Máximo fue ahí con Mr. Águila. Y aprovecha ahora Rush el desconcierto de Mr. Águila. Sin embargo, este tiene habilidad. Y si no, observen ustedes. Ahí va otra vez hacia la zona de cuerdas. Pecho con pecho. Sale proyectado. Y el público que empieza a buchar a Rush. Hacia afuera del cuadrilátero Mr. Águila. Pero ya tiene a su espalda a Psicosis. ¿Y a ustedes? Los hombres que han iniciado. Bueno, pues hay una polémica. Dives y diretes. Y ahora están aquí en el cuadrilátero. Y por la espalda llega Cráneo. Y ahí están intercambiando golpes. Y para derribar a Cráneo. Vaya que si se necesita fuerza. Y ahí lo demuestra Rush. Y lo está haciendo Rush. El toro blanco así. Envistiendo. A Cráneo. Ahora aparece el Mije. Y luego, ¿por qué se queda mudo el Mije? No sé, pero aquí hay que llegar a derechos humanos. Abusa mucho. Cuidado, atención. Primero con el pequeñito. Luego una persona de la tercera o cuarta edad. Como es el tigre hispano. No se vale. El que se pone trucha para ingresar es ahora Psicosis. El poblano. Bueno, como luchador es muy buena Psicosis. Y para todo hay gustos, ¿eh? Escucha usted. Siempre hay un roto para un despecilo. Siempre. Siempre. Aquí está. La tachita que hace Marco Corleone. Se queda así. Toma la cintura. No alcanza a bailar bien Marco Corleone. Lo saca. Para atrás de frente. Caza Psicosis. Psicosis tiene que mostrar energía. Se va a hacer violento ahora. Ahí está. Diagonal hacia Marco Corleone. Por encima la tercera. Fuerte el izquierdazo de Marco Corleone. El ingreso de Clario Miguel Linares. Y también del Lister Águila. Dos contra uno. Tomando aquí al Águila Italiana. A Marco Corleone. Que esquiva y va a las alturas. Así. Vuela. De esta manera. Sobre Clario y Lister Águila. Y están tomando al vije. ¿Qué es lo que va a hacer Corleone? A volar. Ahí sobre su patrón. Lucha superestelar que estamos llevando para ustedes. La lucha de corte internacional. Y ahora Máximo frente a Psicosis. Como que desconcierta a Psicosis. Como que desconcierta a Psicosis. Ese estilo tan singular de Máximo. Y sobre todo lo cariñoso. Y el público pidiendo una sola voz. Beso. Hombres, mujeres, todo el mundo. Ahí quiere el picorete ya. El campeón de tercias. El aficionado también está pidiendo un picorete. Ay, mira nada más. Por derecha, banderillas. En todo lo alto sobre ese que es el poblano. Psicosis. Acción de esa caída. La segunda. Enganchando Máximo. Lucha de campeonato. Que hacemos con muchísimo gusto. Y toda la producción del Consejo Mundial de Lucha Libre. Aquí está Psicosis fallando. No, es Mícer Águila la patada con Kiro. ¡Ay! Cooperó demasiado Mícer Águila. Y se quedó con la pintura en la boca. No puso resistencia a Mícer Águila. Y eso no me gustó. Aquí es a la izquierda que mete ya. Psicosis Miguel Hinares. La locura. La verdad, México. Se meten los tres rufianes. Ahí todo sobre Marco Corleone. El tigre hispano. Verás a descalificar. Bueno, pues deberán estar atentos ahí. Los retadores. Y Marco Corleone a las alturas. Pero ya lo estaban esperando. Y viene Cráneo ahí llevándose a Corleone. Al toque de espalda. Llega Máximo. Tres segundos. Rompen el contacto en la lona. Vamos a ver ahora. Cráneo se encarga de Corleone. Así lo va a llevar. A la lona. Lo azota. Y es el capitán. Me parece que es todo para Corleone. Liquidado también Ruiz. Lo mismo Máximo. Los retadores están llevando esta caída. ¿Qué va a pasar Miguel Juan Carlos Castellanos? Si los retadores se llevan el campeonato. Se llevan la tercera caída. Y se convierten en monarcas mundiales de tercias del Consejo Mundial. Serían dobles monarcas. Y por consecuencia lógica Miguel tendrían que renunciar a uno de los dos títulos. En todo caso tendrían que renunciar supongo a los nacionales. Pero bueno pues vamos a ver. No hay que adelantar. Que lo que decía Cráneo en días pasados Miguel. Que a ellos no les importaba el campeonato. Ellos querían humillar a los monarcas. Bueno pues por lo pronto se han llevado esta segunda caída. Vamos a ver si continúan por el mismo sendero estos rufiares. O retienen los monarcas. Ahí estaba la patada de Mr. Águila y Vaya Sotón para Máximo. Toque de espaldas ahí para Barco Corleones el capitán. Aparecía también Mike en los tres segundos. Estaba contando el tigre hispano. Y bueno pues así se emparejaba la situación. Lo tenemos aquí a la chica que nos muestra el cartel de la tercera caída. Están frente a frente los campeones nacionales de tercias. Frente a los mundiales. Y en disputa estos últimos. Los mundiales del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y un cráneo renovado. Tanto en el aspecto como en lo luchístico. Y psicosis y Mr. Águila. Y demostrando que no son flor de un día. Sino que en base al trabajo realizado frente a estos hombres. Se han ganado esta oportunidad. Suceda lo que sucede en el resultado de esta confrontación. Recontra Super Estelar. Habrán hecho historia. Si se coronan los retadores. Serán dobles monarcas. Con la polémica de la que ya hemos hablado. Y si retiene el bufé del amor. Haciendo historia. Empatando el récord de los brazos. Que en el pasado tuvieron siete defensas a este título. A este título. Pero ocho defensas de la generación dorada. La sombra. Máscara dorada y la máscara. Así que el bufé del amor callando bocas desde hace un año. El ingreso de Rush. Tres contra uno. Los tres rufianes. Los invasores para muchos. Poniendo las condiciones. Ahora la parte final de este match. Super Estelar. Zapatiza que lleva ya el de Tala a Jalisco. Rush. La amenaza con descalificar el tigre hispano. Rictus de honor que tiene ya el caliciense. Lo incorpora Psicosis. Aquí está. Psicosis. No va a llevar las cuerdas. Está lesionado. Se ve lesionado Rush. Vea usted. No puede apoyar la pierna izquierda. Y ahí puede ser el pan como se dice. Y vencer. Y Rush no es de esos luchadores que se quejan por cualquier cosa. Debe de ser una lesión importante para el toro blanco. Y aquí está Mije. Escalando. Le cuesta trabajo. Va a la segunda. Mije. Viene Mije. Que curaba las uñas. En donde se toca. Ahí clavó las uñas. Y no se la recorta constantemente Milinares y Rodríguez. Ahí la mascota de los invasores. Y ahora Máximo. Cuidado. Aquí están problemas. Frente a estos invasores. Mister Águila. Sale ya Psicosis del cuadrilátero. Sin embargo ahí permanece Mister Águila. Y va así de esa manera. Metiendo el codazo. Pide el apoyo de Cráneo. Dos contra uno. Llega. Cráneo con todo su tonelaje. Y ahora el pie por delante de Psicosis. Muy difícil esta lucha. Se está tornando. Para estos hombres que están exponiendo esos cinturones. Corleone. Que es el capitán. Quería bailar. Pero. Pues ahí le apareció Psicosis. Y lo golpea Mister Águila. Y ahora Marco Corleone. Que deberá mostrar mejores cosas en esta tercera caída. Porque si no. Pueden perder estos cinturones. Más dominadores los retadores en esta batalla recontra Super Estelar. Cráneo totalmente renovado. No solamente de imagen. También en cuanto a actitud. Luciendo bien este hombre. Ya con mucha lona recorrida. La arena López Mateos. El Estado de México. Lo vieron nacer. Lo vieron crecer. Simple que hacemos 5 gramos. 5 gramos. Con eso es más que suficiente. Bueno. Hay que tener. Hay que tener también en consideración. Que la televisión engorda. Bueno. Que no coma televisión. Aquí está. Metiendo ya el brazo también ahora. Mister Águila. Vea usted ese bonito ring. La afición lleva un recuerdo de la arena México. Terechazo que mete. Mister Águila ahora. Cuidado. Le está quitando el corpiño. Y hace frío. A Máximo. A las cuerdas viene ya el jalisciense. El capitalino. De aquí para allá. Es sabidoso. El luchador Máximo que tiene habilidad. Y tiene eso también. Tijeras voladas. El tope lo hace estupendo. Si no. Obsérvenlo. Aquí lo tiene. Un topeteador en toda la extensión de la palabra. La vida en rosa. El vuelo de la mariposa por parte de Máximo. Frente a frente los hombres que se desafiaron al principio de esta confrontación. Viene junto a la corda menta. Psicosi sobre el toro blanco. No. No. No cabe. No. Sí, sí. Sí va a caber. ¿Qué le dice el Mije? Que lo aviente a él. Que lo proyecte así. Y ahí va el Mije cayendo. Y también no se deja. ¡Ay, señoras y señores! Se llevaron ahí al Mije en medio. Y Corleone se prepara también desde la pasarela. Cuidado. ¿Qué es lo que va a hacer Corleone? Rudos y técnicos fuera del ring. Y aquí vuela. Así. Creo que Mr. Águila fue el que recibió la forma. El más impactado, sí. Los otros se abrieron al ver volar al Superman. Y Mr. Águila se quedó ahí. Hasta plumas salieron. Vamos a ver qué sucede. El qué bonito a la expectativa. No hemos visto el enfrentamiento. Qué bonito, Mije, Miguel. No, no, no. Ahí se permanece a la distancia el qué bonito. Simplemente echando porras ahí. A Máximo, que ya subió el ring. Ahí lo tiene usted. Corleone parece también ya recuperado lo mismo que Rush. Estamos en esta tercera caída. Una rana con puente. Y rumpe ahí. Llega el auxilio de su compañero Mr. Águila. Y lo va a llevar así. ¿Ven ustedes? De frente a la lona. Ahora lo voltea, lo cubre. Uno, dos. Y antes de la tercera palmada. Qué patada la nuca le acomodó Rush a Mr. Águila. ¿Y eso qué es la pierna lesionada, Juan Carlos? Aparentemente, sin embargo, ahí está. Hace una alusión a una anotación de gol de campo de parte de Rush que está lesionado. Es alarmante. Hay que reconocer. Vea usted cómo baja con muchos problemas. Solo bajaron, mejor dicho. Toma distancia. Allá está Marco Corriore. Sobre Cráneo. Viene Marco. Superman otra vez. Y de mayo se voltea. Es el capitán a cuenta de uno. Dos. Y alcanza a recuperarse. Cuando los retadores se coronaron campeones de tercias de México. Cráneo fue el factor determinante. Cuidado, nos simbramos en esta arena México. Mr. Águila entrando ahí al relevo. Cráneo, vaya forma de llevárselo a la lona, Miguel. Así es, efectivamente. Y ahora creo que va a ser Rush. Cuidado. Al lado puesto. Aquí viene. Un punta. Mortales al frente. El espaldazo sobre Mr. Águila. Voltea y Cráneo, pero atención porque atrás está Marco Corriore. No se ha dado cuenta Cráneo. Voltea Cráneo. Está bailando. Se está burlando Corriore. Voltea Cráneo. Sí, sí, sí. Este grispa no tiene que decirle a Cráneo que hay hombre atrás. Lo perdió de vista. Ahí está el izquierdazo. El golpe preferido de Corriore. Pero le jala la pierna Mr. Águila. Y luego la patada. Acción es dentro y fuera del cuadrilátero. Y Psicosis. Y Máximo. Y el beso. El beso de Máximo. Ahí está Máximo. Máximo subiendo a las cuerdas el pompash con el sello de la familia Alvarado sobre Psicosis. Psicosis está en problemas. Psicosis puede ser doblegado. Es el capitán haciendo caer a Máximo. Bueno, ya sería una polémica. Ya sería cuestión médica también si fue foul o no fue foul. Es sometido Máximo, amigos. La tercera caída. La lucha de campeonato. Viviendo los mejores momentos. Cubriendo ya Psicosis. ¿Qué pasa? ¿Pero por qué? ¡Uy! ¿Por qué, hombre? Está decretando foul. ¿Cuál foul a Máximo? Bueno, ya sería cuestión de meternos en otros terrenos. Máximo, mete las manos al fuego por Máximo a decir que fue foul. Y tú metes las manos para oscultar si fue foul o no. ¿En dónde fue el gol que a Máximo? Señoras y señores, bueno, pues ahí está la polémica. Y vamos a la repetición y esto nos va a sacar de muchas dudas. Observemos con atención. Aquí está. Estupendo tope como siempre. Posar a hacer los máximos sobre Mr. Águila. Y después, de igual manera, Psicosis sobre los adversarios. Y este pescabote tremendo de más de 120 kilogramos. Ahí está. Caranillo. En los propios extraños, el Superman. Volando, golpeando a Mr. Águila. Y después, este. Mortales en el frente. Lesionado y todo. Sin embargo, y aquí está. La duda que tengo yo, mi vida. Vean ustedes, aquí estaban bajando. Así de esta manera a Máximo. Y luego, vamos a ver qué pasa. El referee está observando dónde está el foul. Quiero verlo. Aquí todo tranquilo. Suben a Máximo. No hacía nada. Cierra las manos a la zona que señalaba Miguel Hinales y Rodríguez. Y dice, se acabó. Bueno, pues aquí el referee estaba de...